Las bajas temperaturas que se han dejado sentir en los últimos días en la zona serrana del estado de Durango comenzaron a provocar severas afectaciones entre sus pobladores. En la comunidad de El Salto, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, se han registrado temperaturas de menos de 7 grados, y en las noches, las primeras nevadas de la temporada invernal han aparecido, pero debido a las fuertes ráfagas de viento, en pocas horas el hielo se derrite. Al igual que en el resto de los municipios del estado de Durango, en Pueblo Nuevo desde el mes de diciembre se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil para atender a la población ante cualquier contingencia provocada por el frío. Y así tener los albergues preparados con un stock de alimentos, igual de cobijas, igual de colchonetas, para brindarle apoyo a las personas tanto de la localidad como personas foráneas, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Y es que los pobladores de las zonas serranas, hasta cierto punto ya acostumbrados a las bajas temperaturas, tienen problemas como la falta de leña y en algunos casos la precaria situación en la que viven, resintiendo con mayor intensidad las heladas. Es muy frío y pues uno que está aquí en la sierra poneta leña y pues con lo único que se calienta uno. No, pues ponemos lumbre ahí, un calentón ahí, nos damos un rato y pues a dormir ya. Un calentón de leña y se cubre uno bien, sí, nada más. ¿Cuántas cobijas duermen? Pongo cuatro, cuatro cobijas, son pesadas, pero pues está más pesado el frío. El director de Protección Civil Municipal de Pueblo Nuevo Durango, Hugo Serrano Huerta, informó que debido al frío desde el pasado jueves y hasta el próximo martes, quedaron suspendidas las clases en todos los planteles educativos, ya que según los reportes de la Comisión Nacional del Agua, se mantiene el pronóstico de fuertes heladas con probabilidades de nieve y agua nieve en la zona. Dijo que de manera permanente se está haciendo el llamado a la población para que anden bien abrigados, principalmente los niños y personas mayores de edad, y así evitar un brote de enfermedades respiratorias e incluso muertes, como en otros años. También mencionó que se pide extrema precaución en el uso de calentones al interior de las viviendas. Es común que las personas se calienten con braceros o con calentones, y bueno, el bracero generalmente es lo que nos presenta algún peligro, dado que se calienta con lo que es carbón, y eso nos representa. Aquí las recomendaciones es que haya buena ventilación, que no se dejen en habitaciones cerradas, al momento en que las personas se vayan a descansar, a dormir, pues sacar el bracero o el anafre a un lugar seguro, donde le pegue, en este caso ya sea el patio, o abrir las ventanas para que exista la ventilación correcta. Hasta el momento no hemos tenido reporte de alguna persona intoxicada. Por su parte, el subinspector de la Policía Federal en el Salto Durango, Miguel Ángel Hinojosa, dijo que hasta el momento no ha sido necesario el cierre de la carretera libre y la autopista a Mazatlán, pero se está pidiendo a los automovilistas suma precaución ante lo cristalizado de la carpeta asfáltica. Aprovechamos para informarle a la gente que a causa del frío que prevalece ahorita en la región, pues tomen sus precauciones, se cristaliza la carretera para tratar de evitar algún accidente. Cabe mencionar que el 2 de febrero del 2015, se registraron fuertes nevadas que provocó el cierre de ambas carreteras al vecino estado de Durango, ocasionando que miles de automovilistas quedaran varados por varias horas e incluso días. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporta para las noticias, Sergio Victorino.